Están a 5 pesos los huevos. Lindbergh Cruz, ministro de Agricultura, salió al frente a quienes denuncian alza de precios en los productos del agro. Las informaciones que tenemos todos los días, que las recibimos, es que la cosa, sobre todo los productos agrícolas, están bajando o estables. Ustedes vieron cómo en todo el país hoy está todo el mundo comiendo huevos a 5 pesos, que estaban a 7. El ajo de 300 está en 68 pesos, el plátano de 40 está a 8 pesos, la cebolla está a 10 y a 15 pesos, la papa a 15 pesos. Entonces, yo quiero que ustedes me digan a mí dónde fue que ustedes leyeron que los productos siguen subiendo. Pero la reacción de los consumidores no se hizo esperar. Los huevos no están a 5 pesos, es que no hablen mentira. Están a 10 pesos y a 7. Es muy fácil sentarse allí frente a una cámara y decir de su posición que la cosa es tan barata. Salga afuera y pregúntale al pueblo qué es quien consume. Porque al final de cuentas nosotros los consumidores somos los que pagamos el precio. Empero admiten que la cebolla bajó y que el precio de los plátanos comenzó a descender. Por lo que esperan, esa reducción se extienda a todos los demás productos del agro. Para Noticentro, Martina Espinal.